Te quiero preguntar por el tema de la medicación, que lo has mencionado. ¿Es algo que recomiendes en algún caso? O si nos lo ofrece el médico, le decimos, oye, no, tengo que hacer cambios de estilo de vida y lo que es que lo quiero corregir por otro lado. La recomiendo siempre. Mira, yo te pongo una metáfora que a mí me hizo una alumna mía en su momento y la utilizo desde hace años, desde que esa alumna me lo dijo. Pues que me gusta mucho. Para mí, imagínate que salir de la ansiedad, ¿vale? Estar en el punto ágil donde digo, guau, es que lo he superado, es escalar el Everest, hacer la cima, ¿vale? Y poner una banderita en la cima del Everest. Si tú eres Gilead Yurnet, tú sales, haces la cima del Everest un día al mediodía, subes, bajas y ya está. Pero si eres un ser humano normal, ¿vale? Del montón, hay un punto que a lo mejor necesitas oxígeno para subir el Everest, ¿no? Entonces te dan oxígeno y dices, mira, esto para respirar porque si no aquí te puedes ahogar. Para mí la medicación es esto. Hay momentos, hay personas que están en tal punto que no podrán subir ese primer escalón para empezar a trabajar esos hábitos. En ese momento la medicación es muy útil. ¿Por qué? Porque me va a hacer estar mejor, me voy a sentir mejor conmigo mismo, pero entonces lo que diría a la gente es, vale, 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 te encuentras mejor, ahora pongamos a trabajar. Porque lo que hacemos la mayoría, incluyo, es, me tengo una pastillita. Ah, estoy mucho mejor, pues ya todo al por culo, sigo con mi vida. La respiración que se la meto a Ferran. Claro, vaya palo, ahora tengo que ponerme a respirar. Pues es lo que hacía yo al principio, o sea, hasta que me di cuenta, ¿no? Entonces, no, no, no. Es que necesitas hacer esto en tu vida. O sea, es que hay que poner atención a esto en tu vida, ya está. O sea, es lo que hay. O sea, no te estoy impidiendo, o sea, es que son eso, que cojas una hora de tu día, una hora de tu día, y lo dediques a todo esto. Respirar, hacer deporte, mirar qué como, organizarme, todo esto. O sea, es que no es nada. O sea, ya te digo, un capítulo de Juego de Tronos dura más. Duro más. O sea, déjate. Entonces, al final es muy sencillo, pero es difícil de aplicar, porque somos la generación de neoprogeno. Tengo dolor de cabeza, me pongo neoprogeno y se me pasa dolor de cabeza. Esto con la ansiedad no existe. La medicación te puede ayudar mucho, pero luego tendrás que hacer cambios. Pero esto te lo hice yo. Y en principio, ya te lo dicen, ya te lo dicen psiquiatra. O sea, al menos en mi equipo los psiquiatras lo primero que cuentan es, bueno. Esto es temporal hasta... Claro, esto es temporal y lo tendremos que dejar. Y cuando lo dejemos vas a tener una recaída. O sea, prepárate para la recaída, porque, claro, si yo te estoy enchufando serotonina a través de una pastilla y tu cerebro deja de segregarla por sí mismo, tendremos que, o sea, tendremos que segregarla otra vez por nosotros mismos. Y cuando vas a seguir en ese nivel que necesitas, te vas a sentir más triste, más apática, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tenemos que poner en el sitio. Y yo creo que ya se está haciendo mucho trabajo, ¿eh? O sea, que lo has dicho muy bien, ¿eh? No estoy diciendo muy bien lo de... Tenemos médicos que tienen que atender a 200 personas en un día. Y evidentemente es que tienes, está que ansiedad, tómate esto. Partial. Porque no tengo tiempo de contarte todo lo que tienes que hacer. Ya lo buscarás tú por otro lado. Pues bueno, en eso estamos. Hola, hola, soy Ángel. Y si te ha gustado este clip, entonces el episodio completo te va a encantar. Tienes el enlace para verlo o para escucharlo en la descripción.